Ahora toca apagar, vamos a ver Ponte el gorrito Antonio, a ver cómo está de buena Ardiendo Bueno, limpia y bonita se ve Tiene un montón de zonas de tumbonas para que nadie se quede sin la tumbona Unas calveras muy bonitas Y bueno, duchas La verdad que tiene un montón de zonas de descanso y para estar tranquilo Y aquí siempre sopla el viento fresquito Bueno, y esta es la que llaman la playa termal de Murcia Así que pues vas entrando poco a poco Parece arena blanca Y se ve el agua azul, turquesa, preciosa Y nada, al fondo las palmeras Muy bonito toda esta parte La primera pasquina a la que os recomiendo entrar es a esta Porque el agua está templadita, pero no tan caliente como esa Ni tan vil tiempo como el día Tercera piscina espectacular Agua del tiempo Y ya está mi aire